Anda y ve, tete esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco al mundo